Cajamarca De aquí empezará nuestro recorrido por estos hermosos lugares de la Sierra Peruana. A dos horas y media de la ciudad de Cajamarca se encuentra el hermoso centro poblado de Quillaurco, perteneciente al distrito Toncot, provincia de San Miguel de Payaquil. Una tierra rica de costumbres y tradiciones, pero esta vez nos encargaremos de conocer todo lo referente al centro poblado de Quillaurco. Luego de dos horas y veinte minutos de recorrido, ya estamos en la plaza de armas del hermoso distrito de Toncot. De aquí nos dirigiremos cinco kilómetros por la carretera hacia el centro poblado de Quillaurco. Quillaurco te invita a vivir y sentir el ecoturismo vivencial y del esplendor de su valle. Mi distrito de Toncot, en un plan ya situado, mi distrito de Toncot, en un plan ya situado, con su paisaje hermoso, es el pueblo admirado, con su paisaje hermoso, es el pueblo admirado. Almira su hermoso valle, reflejo de su hermosura, con la fría del ganado y también la agricultura, con la fría del ganado y también la agricultura. Cantan y tocan los mensajeros de color para producciones musicales Bajamarca. Con su plaza profecuaria, sus buenas instituciones, con su plaza profecuaria, sus buenas instituciones, y sus mujeres hermosas, alegres y cariñosas. Con su plaza profecuaria, sus buenas instituciones, alegres y cariñosas. Así es mi tierra Tongo Dina, con su valle tan hermoso, y su gente tan amable, el orgullo de mi Perú. En Cagliarco encontrarás la aventura, y al caminar por sus bellos lugares que están plagados de vegetación, en las montañas se encuentran especies de flora y fauna, única en la región Cajamarca. Además de disfrutar de las cristalinas aguas, invitamos a ustedes al cuidado de estos ecosistemas únicos y al cuidado del medio ambiente, para las futuras generaciones. Vivirás una experiencia única, en contacto de la naturaleza, en su máximo esplendor. Los visitantes pueden acampar y disfrutar de estos sitios de tranquilidad. Las caminatas se convierten en todo un espectáculo, para así poder divisar las diferentes variedades de flora, en todo el ámbito de nuestro querido centro poblado de Cagliarco, contando con muchas variedades y especies, para el deleite de todos los visitantes, y invitamos a su estudio de las mismas. El Cagliarco se destaca por su deliciosa gastronomía, entre los platos más importantes tenemos los chicharrones, el cuy frito con papa, seguidamente por los deliciosos y nutritivos tamales, esta variedad de potajes, son elaborados con insumos propios de la zona. Los tamales son elaborados a partir de maíz amarillo, quesillo fresco, colorante natural, y envueltos en achupaya, que crecen en una variedad de árboles, llamados los sauces. El poblador que ya horquino se dedica a la canadería y a la agricultura, que son fuente de sus ingresos y de su próspero desarrollo. La canadería es a base de canado criollo mejorado y también de la raza Holstein. Las distintas variedades de gallinas ponedoras, pavos se desarrollan acá gracias a su buen clima y su adaptación a esta zona, y su crianza es muy próspera. Estas aves se alimentan de pasturas verdes y frescas, y también recorren las grandes extensiones de campo abierto. El poblador que ya horquino también no deja de lado la crianza de porcinos, gracias a su gran adaptabilidad a esta zona. Los cuyes y conejos, herbívoros por excelencia, y su gran capacidad de rusticidad y prolificidad, se adaptan muy bien a esta zona. Luego de mucha aventura y diversión, te invitamos a visitar este hermoso Valle Cajamarquino y a vivir una aventura diferente. Ya sabes que el ahorco te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!